Mejor que no, no mej... Mamá, se metió otro peje lagarto Mamá, se metió otro peje lagarto Otro peje lagarto Dame la pala vena Dale mamá, saca el peje lagarto Dame la pala venga, le dice De hecho en este nivel sale un peje lagarto Y te voy por ahí, te voy por ahí Me voy a sacar la creta, hueón culiao Espérame que estoy grabando Mientras me paso Bill Jeter No, me están grabando Y sin su consentimiento Sí, hubo esa grabación Güey Un montón de mierdas Un montón de mierdas Y están grabando Qué hijo de puta Está en cámara escondida, sonría Le dijera puro pedo ¿Cuál tú eres? Oh, regresó la Loli Qué delicioso Regresó la Loli Y la Yamacha fue número 3 Regresó Hola No la violes, Juan No, no, tío, no Juan Polán Cuida tu Loli de gato Ya sabes Cuídala, eh Oye, qué rico Oye, oye Yo no te haría Pero no tengo Oye, la Loli me distrae Ya ves Ya ves que los afroamericanos Están en el rock todo el rato Así que Se fueron los shady Y pone justamente para un Numi Ella quiere que la Gulegen Ella quiere que la Gulegen Una Kunumi Una Kunumi Ella quiere que la Gulegen 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 No, no, no No, no La Gulegen Jarte del pegelagarto Que hecho el pegelagarto mamó Me la quiere morder Pero a mano le van a faltar Pa' pelarme la ve- Pasado, pasado Suba de Bien, no, salte mucho, salte mucho ¡SALTE MUCHO! ¡Ah, chica, chica! Se cae el micro Ahora sí salió bien el saltito ¡Vamos! ¡Fluque, fluque, fluque! ¡No! ¡Fuego! Esto me lo pasé a la primera como siete veces ¡Ay, la chucha! Pero bueno, ni tan mal Ni tan mal ¡Pero, hey! Las risas no faltaron, ¿eh? ¡Bruh! Más bien, este es mi primer hard demo, la verdad Y el otro también ¡Viva, mamá, eso! ¡Viva, mamá, eso! ¡Ay, fuerte, peje lagarto! ¡Ven, che, peje lagarto, mamón! ¡Me la quiere morder! ¡Mano, le van a faltar para pelarme la verga! ¡Claro que sí! ¡Chúpala! Espérame, espérame, espérame Que ya voy larguito, espérame Primer intento de las duales ¡Sí, me la pasé! ¡Sí, me la pasé! ¡Me la pasé de la concha! ¡En solo cinco minutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, huevón! ¡Me siento como cuando me revité ¡Jolón! ¡En solo tres intentos! ¡Mi primer hard demo! ¡Bien! ¡Ay, huevón! Así pues ¡Ah, huevón! ¡Cuántos intentos! A ver Primero que nada El corazoncito Acabo de que hay que quedárselo Y aquí tengo Dos, tres, nueve Entonces Son El billeter Más Dos, tres, nueve Porque si son Dos, ocho, tres aquí Dos, ocho, tres aquí Esto da Vamos a ver Si no me falla La matemática cuántica No sé si no decepcionan Mis profesores Serían Un poquito más de mil intentos Momento calculadora Momento pereza Desgracia, desgracia, desgracia Desgracia Es lo que tú elegiste Ni siquiera me pude poner nervioso Porque casi casi que el primer intento Dos, ocho, tres Son mil veinticuatro intentos Wow No va nada mal Para mi primer harddemon Bueno Obviamente esto no se compara Al tremendo fluke De un easy demon Que me hice De un quince cien Pero Wow Voy mejorando Realmente nunca pensé Mejorar Pero voy mejorando Pero bueno Mi primer harddemon Quisiera que este momento Fuera eterno Que bien se siente Algunas palabras patróniales Salen en el video Ya que prácticamente Fue el único Que llegó A la llamada Y llegó a tiempo Este ¿Cumpren? ¿Cumpren NFTs? Pero no como Google Rex Que compren mi NFT Se llama NFT De un mono Muy original No mentira No compren NFTs No sean como Google Rex Ya saben Banda Ya lo dijo aquí el Sanix Compren NFTs Y con eso me despido Ha 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 ¡Suscríbete al canal!